¿Cuántos sufren dolores terribles? ¿Cuántos sufren dolores terribles? ¿Cuántos sufren dolores terribles? ¿Cuántos sufren dolores terribles 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 terrib Está lavando cerebros, estupidizando a la gente, haciéndole olvidar de las cosas que importan de verdad por un poco de entretenimiento basura. ¿Así es como quieren que vean a Latinoamérica? Yo todavía no puedo creer que este tema esté tanto tiempo como número uno en Billboard. Mundialmente este es el tema más popular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ultra trillado recurriendo al sexo como todo? Como toda esta cosa, como toda esta música de porquería. ¿Tenemos que estar orgullosos porque está en el puesto número uno? Gente, este tema, este tema después de todo este quilombo, se va a olvidar. Se va a olvidar completamente. Esta música es descartable. Es descartable. ¿Alguien sabe qué disco es esto? Esto es un single que está hecho químicamente perfecto para estupidizar, lavar los cerebros y popularizarse. No tiene base artística. No hay a dónde volver, no hay ninguna idea, no hay nada, no hay nada acá. No hay nada. Esto en un tiempo se olvidó, no existe más. Esto es música descartable. Si queremos que la música sea considerada un arte como es, pero muchas veces parece que se olvida, no tenemos que dejar de joder con esta porquería. Porque todos criticamos a este Luis Fonsi y a Justin Bieber y todos por hacerlo, pero también está la gente que lo escucha. Así que, como ven, yo ni siquiera lo pongo acá, porque creo que ni vale la pena escucharlo para decir esto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por no escuchar música de porquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!